Si perdes a un ser querido, no te desesperes, ten la seguridad de que no ha muerto. Solo cambio de estado y tarde o temprano lo encontrarás de nuevo. Por eso no lo decepciones huyendo de la lucha. No pretendo ser superior a Dios. Acepta lo que Dios ha querido en su sabiduría y serás inmensamente feliz. Que en paz descanse mi hermano, te lloro porque no estás. Sabes que te gusta de mi hermano, te voy a no olvidar. Nunca voy a olvidarte, no sería capaz. No quisiera abrazarte, no te soltarías. Yo jamás voy a olvidarte, carnalito, mi hermanito. Yo sé que de allá de arriba, me hace guardiar mi arquerito. Como no voy a olvidarme, siempre fuimos bien unidos. Siempre vienen los recuerdos de esos cuando éramos niños. Mira cómo crecimos, qué rápido pasa el tiempo. Hermano, cómo te extraño en estos momentos. Pero cuando viajaba y esas cosas no platicas contigo. Si era otro, pero si te andaba en risa. Extraño tus mensajes, tú siempre te preocupabas. Estás pendiente de mí. Que nada malo me pasara, pero tú me adelantaste. Ya no estás aquí contigo. Verá que en mi corazón por siempre seguirá vivo con tus recuerdos. Te llaman todos buenos y los malos. Siempre fuiste muy buen padre, muy buen hijo y buen hermano. Recuerdo esa promesa, te juro que no lo olvido. Nunca vives por tus hijos, cuidaré de mis dos primos. Si os estaría al pendiente, no les va a hacer falta nada. Son tus hijos, tus adoraciones, orianditariana. Yo les voy a hablar de ti, de lo mucho que los amaba. Si se quiera ser maldito, no sabes cuánto te extraño. Te lloro por qué no estás, tú sabes cuánto te extraño. Yo no sé que no me voy a dar, nunca voy a olvidarte. Yo no sería capaz, cuando quisiera abrazarte. Yo no sería capaz, cuando quisiera abrazarte. Una cosa le pido a Dios, que si me muero, no sepanme. Y que si volvería a nacer, que volvieras a ser hermano. Es lo que tengo aquí en mi mente y viviré con la esperanza. Porque de nuevo estoy consciente, es que te amo con todo el alma. Que me dejaste sola, me duele en el corazón. Mi batalla se ha perdido y esta es la que más toló. Siento que te faltaba mucho por vivir en esta vida. Y que no hay que hacer estas dos, ya la están ya hasta arriba. Me dan ganas de llorar, sabes que te extraño tanto. Porque me da mucho coraje, que no estés media pa' abajo. Que fuiste mi carnaño, con sentido de tu hermana. Yo también fui consentida, yo lo sé, se te mataba. Le doy gracias a mi esposo, porque no me dejas sola. Porque siempre está conmigo en la mala. Siempre me apoya también mi cuñado. Es porque siempre estuvo contigo. Mira, con razón las cosas, no estuvo mal el destino. No te mando un abrazo, no te olvido. Y lo repito desde el cielo. Me protege, me diga, me alegro. Siento aquí, le voy a echar las ganas. Pero siempre tengo gente que siempre te voy a amar. Hasta después de la gente. Te lloro porque no estás, no sabes cuánto te extraño. Y yo te enseguida, no volverás. Nunca voy a olvidarte, no sería capaz. No me hicieras a darte, que no te soltarías en paz. Si pierdes a un ser querido, no te desesperes. Ten la seguridad de que no ha muerto. Solo cambio de estado y tarde o temprano lo encontrarás de nuevo. Por eso no lo decepciones huyendo de la lucha. No pretendas ser superior a Dios. Acepta lo que Dios ha querido en su sabiduría. Y serás inmensamente feliz. Que en paz descanse mi hermano. Te lloro porque no estás. Tú sabes cuánto te extraño. Pero yo sé que ya no volverás. Yo nunca voy a olvidarte. Yo no sería capaz. Como quisiera abrazarte. Pero ya no te soltaría jamás. Yo jamás voy a olvidarte, carnalito, mi hermanito. Yo sé que de allá de arriba me hace guardia mi angelito. Como no voy a agüitarme, siempre fuimos bien unidos. Se me vienen los recuerdos de esos cuando éramos niños. Mira como crecimos, que rápido pasa el tiempo. Mi hermano, como te extraño en estos momentos. Como cuando viajaba. Y esas cosas que platicas contigo. Si era otro pedo, siempre andaba risa y risa. Te extraño tus mensajes. Tú siempre te preocupabas. Al pendiente de mí, que nada malo me pasara. Pero te me adelantaste, ya no estás aquí conmigo. Pero aquí en mi corazón, por siempre seguirás vivo. Con tus recuerdos, en los momentos buenos y los malos. Siempre fuiste muy buen padre, muy buen hijo y buen hermano. Recuerdo esa promesa, te juro que no lo olvido. No te agüites por tus hijos, cuidaré de mis sobrinos. Siempre estaré al pendiente, no les va a hacer falta nada. Son tus hijos, tus adoraciones, Dorian y Dariana. Yo les voy a hablar de ti, de loco yo que los amaba. Si supieras, hermanito, no sabes cuánto te extrañan. En paz, descansa, hermano. No, 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 no. No, 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 no. Una cosa le pido a Dios que si me muero no se en vano. Y que si volverían a hacer que volvieras a ser mi hermano. Es lo que tengo aquí en mi mente y viviré con la esperanza porque de algo estoy consciente es que te amo con todo el alma. Porque me dejaste sola, me duele en el corazón, mil batallas he perdido y esta es la que más dolió Siento que te faltaba mucho por vivir en esta vida y te mandé a hacer esta rola, escúchala hasta allá, hasta arriba Me dan ganas de llorar, sabes que te extraño tanto, pues me da mucho coraje, que no estés me da pa' abajo Porque fuiste mi carnal, el consentido de tu hermana, yo también tu consentida, yo lo sé, se te notaba Le doy gracias a mi esposo porque no me deja sola, porque siempre está conmigo en las malas Siempre me apoya también mi cuñado, porque siempre estuvo contigo, mira como son las cosas, nos jugó mal el destino Hoy no te mando un abrazo, no te olvido y lo repito, desde el cielo me protegen, es mi carnal Luisito aquí le voy a echar las ganas, pero siempre ten consciente que siempre te voy a amar, hasta después de la muerte Mi hermano, te lloro porque no estás, tú sabes cuánto te extraño, pero yo sé que ya no volverás Yo nunca voy a olvidarte, yo no sería capaz Como quisiera abrazarte, pero ya no te soltaría jamás Si pierdes a un ser querido, no te desesperes, ten la seguridad de que no ha muerto Solo cambio de estado, y tarde o temprano lo encontrarás de nuevo Por eso no lo decepciones huyendo de la lucha No pretendas ser superior a Dios Acepta lo que Dios ha querido en su sabiduría Y serás inmensamente feliz Que en paz descanse mi hermano Te lloro porque no te olvido